Diagnóstico. Hay indicios consistentes de que el peor momento de la recesión en términos de caída de la actividad ha pasado ya, pero seguimos inmersos en una crisis intensa que sólo podremos dar por superada cuando la recuperación, aún incierta, se asiente y volvamos a crear empleo de forma estable. La ley articula dos fondos. Uno, un fondo para la economía sostenible de 20.000 millones de euros financiado a partes iguales por el Instituto de Crédito Oficial y las entidades financieras para apoyar la financiación del sector privado en proyectos de inversión que contribuyan a la innovación y al desarrollo tecnológico. Y otro, un segundo fondo de inversión local de 5.000 millones de euros para que los ayuntamientos promuevan este tipo de inversiones productivas en sus municipios. Los presupuestos de 2010 serán los más austeros de los últimos años y continuarán con el proceso de reducción de gasto iniciado en 2009, con tracción en el resto de partidas de gasto, lo que supone una reducción en el gasto medio de los ministerios de un 6%, que afectará señaladamente a los gastos corrientes, a la contención de las retribuciones y a la restricción radical de la oferta pública de empleo. Tres aspectos relevantes. Primero, que en todo caso nuestra presión fiscal, como es conocido, seguirá estando apreciablemente muy por debajo de la media europea. Segundo, que el resultado después de la subida será inferior a la presión fiscal que existía en 2004. Tercero, que supondrá una contribución a la reducción del déficit equivalente a la que vamos a conseguir con los recortes en el gasto público. El objetivo de esta subida moderada es garantizar una capacidad recaudatoria suficiente, contribuir a una mejora de la capacidad recaudatoria para atender las necesidades de la protección social, de la inversión en infraestructuras y situar a nuestra economía en el horizonte de la estabilidad presupuestaria. También creo que es necesario y posible tratar de llegar a un acuerdo básico ante todo con el otro partido de gobierno de esta Cámara, el Partido Popular, en torno a dos cuestiones que demandan para el futuro de la economía española y para el futuro de la sociedad española un razonable grado de consenso y, por tanto, de estabilidad cara al futuro. La educación y la energía. He expuesto el plan de gobierno. Les anticipo mi receptividad a los planteamientos constructivos de los diversos grupos de esta Cámara. Les hago una apelación al concurso de voluntades y reitero y expreso mi plena confianza en la vitalidad, en la capacidad de la sociedad española que va a saber ganar la recuperación económica y volver a una senda de crecimiento de empleo, de mantenimiento y de profundización del estado del bienestar. Hagamos entre todos un esfuerzo colectivo. El gobierno está plenamente dispuesto a ello. Muchas gracias.